¿Se logra escuchar bien, muchachos? Por favor, me confirman. Sí, se escucha bien. Sí, porque el día de ayer me está fallando un poco el internet. Si por ahí de presentarse algún inconveniente me comunican, por favor, para tomar las medidas correctivas. Bien, la clase pasada, es decir, el día jueves, estábamos viendo respecto a... Ya finalizando la parte de óptica, ¿no? Perdón, de ondas electromagnéticas. Si no me equivoco, nos quedamos acá. Vamos a tocarlo rápidamente, que ya lo hemos visto. Para el estudio de la reflexión y refracción de la luz, usaremos el concepto de rayos luminosos. De rayos luminosos. Que es una aproximación al comportamiento que corresponde a las ondas electromagnéticas cuando los objetos involucrados son de mucho mayor tamaño que la longitud de onda. La reflexión es un fenómeno conocido y analizado. Bueno, acá un poco de historia. Y luego teníamos lo siguiente. Viene un rayo, llamado rayo incidente, y acá hay un rayo reflejado. Cuando una onda propagándose en un determinado medio, llega a la separación con otro medio, a la frontera con otro medio, una parte de esa onda que regresa al mismo medio, a este evento, a este fenómeno, se llama reflexión. Y la otra parte que pasa al otro medio, se llama refracción o transmisión. Se transmitió al otro medio. Inicialmente este rayo tenía esta dirección. Se alejó para el lado izquierdo, o también puede darse este otro caso. Teniendo esta dirección, en vez de que se aleje por el lado izquierdo, se alejó por el lado derecho. Entonces, para explicar un poco mejor, vamos a trazar una recta perpendicular a la interfaz, a la superficie que divide a ambos medios. Trazamos una perpendicular, una perpendicular, al cual nosotros le vamos a llamar la normal. Vamos a identificar los siguientes ángulos. El rayo incidente. Rayo incidente. Y la normal, le llamaremos ángulo de incidencia. El ángulo que forma el rayo reflejado y la normal, le llamaremos ángulo de reflexión. Y al rayo que forma el rayo transmitido o refractado con la normal, le vamos a llamar ángulo transmitido o ángulo de refracción. Se cumple, bueno, acá también tenemos el rayo incidente, rayo reflejado y rayo transmitido. Nótese que en este caso, hablando angularmente, que todo este ángulo vendría a ser el ángulo de incidencia. Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Esto vendría a ser el ángulo de incidencia. Podría decirse que en este primer caso que yo planteo, el ángulo de transmisión es menor que el ángulo de incidencia. En este segundo caso, el ángulo de transmisión es mayor que el ángulo de incidencia. Y para que se presente en cualquiera de esos dos casos, dependerá pues de las características, de las propiedades del medio por donde se está propagando la onda. Ten en cuenta pues que la onda es la propagación de una perturbación a través de un determinado medio. En este caso, la perturbación del campo electromagnético. Y cuando las ondas se propagan, transportan energía y cantidad de movimiento. La parte energética, por ejemplo, puedo ver acá que viene una cierta cantidad de energía y se ramifica en una parte por aquí y otra parte de energía por acá. Bueno, a este nivel no tanto vamos a profundizar la parte energética, más que todo vamos a ver pues fenómenos asociados con la reflexión y refracción. A. El rayo incidente, el rayo reflejado, el rayo transmitido y la normal, todos estos rayos se encuentran en un mismo plano. Y todos los ángulos pertenecen al primer cuadrante. Es decir, él y él siempre van a ser ángulos agudos. Siempre van a ser ángulos agudos. Eso por el tema pues de estudiar las propiedades. La primera observación que uno podría mencionar que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Trazamos la norma. Profesor. Salmín. Tenía una consulta sobre las últimas diapositivas que vimos en la última clase. Más que todo por la fórmula de la densidad de corriente y el otro que era donde aparece el UMA y el Epsilon. Yo quería saber, el Epsilon y esos valores, ¿qué son? ¿Es la permitividad eléctrica eso? Exacto. Los dos, el UMA, el que parece una U y el Epsilon, los dos son permitividad. No, uno es permeabilidad magnética y otro es permitividad. De acuerdo, profesor. Un ratito, por favor, tomar la foto. De acuerdo, profesor, gracias. ¿Listo? ¿Estás listo? Perdón, ¿listo? Sí, es, profesor. Entonces regresamos a lo nuestro. Estamos explicando por acá. Aunque esto ya explicamos, espectro también. Estamos aquí. Tenemos el rayo incidente, el rayo reflejado. ¿Cómo aquí el espacio está corto? Lo dejamos así. Mejor. ¿Cómo aquí el espacio está corto? Eso me permite. Gracias. Bien, en este caso tenemos la interfaz, la normal, rayo incidente y rayo reflejado. Ángulo de incidencia y tendríamos el ángulo de reflexión. Angularmente, como esto forma 90 grados, es la normal. Entonces, desde el punto de vista ángulo, en algunos problemas nos ayuda bastante trabajar solamente ya desde el punto de vista de problemas. Por ejemplo, con estos ángulos. Si el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, entonces también estos complementos, ángulos complementarios, también van a ser iguales. Ese conocimiento a veces facilita bastante en lo que es la resolución de problemas. En lo que respecta al otro, a esto se llama, pues en algunos aspectos, le llama la ley de la reflexión. Voy a mover un poquito. Para poder explayarme al costado. Ahora sí. Y cuando el rayo pasa al otro medio. Que tiene la normal. Rayo incidente, ángulo de incidencia, rayo refractado o transmitido. Y a esto se le conoce como el ángulo de transmisión. Y esto es la normal. La normal forma 90 grados. Forman 90 grados con la interfaz. Es decir, la separación con el otro medio. Se cumple que el índice de refracción del medio 1, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que es esto, debe ser igual al índice de refracción del medio 2, multiplicado por el seno del ángulo de transmisión. Esto, ¿quién lo dice? Pues las evidencias experimentales. Son leyes empíricas. Se observa esto y se concluye lo siguiente. Que más adelante, pues, hay algunas estrategias para mostrar por qué es que ocurre, pues, esta dependencia. A este nivel simplemente mencionamos lo que se cumple. Como los ángulos pertenecen al primer cuadrante, cuadrante donde la función seno es creciente, por curiosidad, ¿han visto ya funciones trigonométricas ustedes? ¿Por curiosidad? Sí, profesor. Ah, ok. Excelente. Entonces, la función seno en el primer cuadrante es creciente. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, tienes dos ángulos, alfa y beta, si alfa es mayor que beta, entonces el seno de alfa también será mayor que el seno de beta. Entonces, si acá nos va a llegar una igualdad, entonces, por ejemplo, en la ley de Snell, eso implicaría que el índice de refracción de N1 tenga que ser menor que el índice de refracción 2 para que, pues, sea una igualdad. Sabiendo que si alfa, por ejemplo, que sería el ángulo de incidencia, si tú te das cuenta, lo extiendes esto, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de transmisión. Supongamos que este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de reflexión. Podríamos notarlo de esta forma. Cuanto el rayo incidente va de un medio a otro y el rayo se acerca a la normal, es decir, él disminuye, es porque está siendo de un medio de menor a mayor índice de reflexión, de menor a mayor. Por consecuencia, el otro caso, cuando el rayo estaba por aquí, es decir, el ángulo de transmisión era mayor que él, es porque está siendo de un medio de mayor a menor índice de refracción. Bueno, es todo lo que mencioné y va a estar por acá. Dice, es decir, el índice de reflexión del medio donde se ubica el rayo es menor cuando el ángulo que forma dicho rayo con la normal es mayor y viceversa. Y viceversa significa el otro caso, pues que el rayo sea de esta forma, se aleje de la normal. Además, como los índices de refracción para una misma fuente luminosa es constante, es decir, él lo pasé a dividir, entonces quedaría esta relación, implica que si aumentamos el ángulo de incidencia, también lo hará el ángulo de transmisión. Cuando la luz incide normalmente a la superficie, todos los rayos son paralelos a la normal. En algunos textos definen el fenómeno de la refracción como aquel en el cual el rayo cambia de dirección, y lo cual eso depende, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, si el rayo incide, el de color rojo, este es el rayo incidente, incide perpendicularmente, va a pasar al otro medio sin sufrir ninguna desviación. No sufre desviación, entonces sigue saliendo perpendicular. Y es más, lo que rebota, llamado ángulo de reflexión, también saldrá en la misma dirección, obviamente con sentido opuesto. Ya cumple que el ángulo de incidencia, refracción, reflexión y transmisión van a ser cero. Cuando el índice de refracción del rayo incidente es menor, el ángulo de incidencia es mayor, y por lo tanto el ángulo de transmisión es menor. Un momento. Quería ver aquí. La última observación, quería ampliarlo. Esto de acá. Bueno, mucho texto ahí. Vamos a transcribir lo que ha querido mencionar. Observación. 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 ¿Qué pasaría si el índice de refracción 1 es menor que el índice de refracción 2? Un segundo. Un segundo. Un segundo. ¿Qué pasaría si el índice de refracción 2? ¿Qué pasaría si el índice de refracción 1 es menor que el índice de refracción 2? Un momentito. ¿Qué pasaría si el índice de refracción 2? 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 Y trazamos la normal. Listo. Aquí he trazado la normal. Que se le denota de esta forma. Y tenemos un rayo. Un rayo incidente. Sea esto el rayo incidente. Vamos a pintarle el color rojito. Y le ponemos su flechita. Para indicar pues. La dirección de propagación. Hacia donde se está propagando. En este caso. La onda. Y en el otro caso también. Rayo incidente. Vamos a extender esta recta. Para indicar. Esto era la dirección de propagación. Inicialmente. Lo mismo en el otro caso. Esto era el. La dirección de propagación. Inicialmente. Y ahora veamos. Qué es lo que ocurrió. Y otra parte pasará al otro medio. Y en el otro medio. Pues sufre una desviación. Puede ser de esta forma. La desviación. O puede ser también de esta otra forma. En vez de acercarse a la normal. Se aleja de la normal. Y eso ocurre. Dependiendo de los índices de refracción. Vamos a afinar un poquito. Estas orientaciones. Listo. Ahora sí. Esto se le llama. El ángulo de incidencia. Y esto se le llama. El ángulo de transmisión. Esto se llama. El ángulo de incidencia. Y esto se denomina. El ángulo de transmisión. Opuestos por el vértice. Te das cuenta que el ángulo de incidencia. Es mayor que el ángulo de transmisión. Que el ángulo de incidencia. Opuestos por el vértice. Viene a ser esto. Notarás tú que. En este caso. Bueno. Ya analizado la parte matemática. Podemos inferir. Porque si esto es la normal. Esto es la normal. Cuando el rayo va de un medio. Este es el otro caso. Si. El índice de refracción. N1. Es menor que N2. El rayo se acerca a la normal. Nos referimos al rayo transmitido. Cuando el rayo transmitido. Se acerca a la normal. Esto es pues para indicar que el ángulo de transmisión es menor que el ángulo de incidencia. Es una forma indirecta de mencionar ello. Si el índice de refracción 1 es mayor que N2. El rayo transmitido. Se aleja. De la normal. Este es lo que ocurre en este caso. Y todo está sustentado pues a través de la ley de SNE. Por acá tenemos el medio 1. Y el medio 2. Caracterizado por sus respectivos índices de incidencia. Por los índices de refracción. Y el de color celeste. Pues viene a ser otro medio. A este rayo se denomina rayo de incidencia. Listo. Es lo que mencionaba aquí de manera textual. La última parte. ¿Alguna pregunta hasta acá muchachos? Preguntas, preguntas. Sorprendiendo. Siendo las 8 ya están alrededor de 30 y tantos. 32. Pero las últimas. La última práctica no viene física. Miguelito. Hasta acá. ¿Alguna consulta Miguelito? ¿Perdón? Sí, sí. Todo bien, profe. Ah, ok. Excelente. Rodríguez Melchor. Rodríguez Melchor. ¿Qué tal? ¿Se encuentra Rodríguez Melchor? 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 Dime hijo, te escucho Tengo una consulta ¿Por qué estos ángulos son con respecto a lo normal? ¿O es algo convencional que sea? Ah, buena pregunta Lo que pasa, uno observe el fenómeno Imagínate pues que de este gráfico Yo quitase Yo quitase la normal Y veo pues Que viene este rayo Y plum, se hace esto de acá Olvídate de la normal Viene en otro caso Viene así de lo que tenía esta dirección O sea Entonces trazamos una perpendicular Al cual le vamos a llamar normal Y de alguna forma pues habría que cuantificar esta diferencia ¿Cómo cuantifico? Haciendo mediciones de este ángulo Bueno, la cual tu pregunta es interesante Y me hace recordar lo siguiente Ahora en el cinco No, no, no Bueno, no, no Gracias. 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 Ahora sí. Confírmame si se escucha el audio, por favor. Sí, profe. Estos son pues las primeras evidencias No, en el caso de la luz, pues con el tema de espejos Se hace incidir un rayo y ahí pues se ve una parte que sale Podrá notar usted lo siguiente Y note que cuando vas variando ese ángulo El ángulo de reflexión también cambia Acá está girando en 360 grados La fuente Acá está el rayo incidente y lo que se refleja Ahí para indicar pues que el rayo incidente El rayo reflejado y lo que vamos a trazar a continuación La normal son coplanales Están en un mismo plano ¿Qué es cierto? Entonces todo el experimento sugiere el porqué, ¿no? Mira, uno va anotando entonces cómo lo cuantificamos en función a la normal. También podrías haberlo hecho en función a la superficie, ¿no? Para indicar que si el ángulo de incidencia cambia, el de reflexión también. Todo es experimental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por acá hay una serie de experimentos más, lo cual por una cuestión de tiempo no lo voy a terminar de ver, pero lo que sí lo voy a compartir para que usted en la comodidad de su casa termine de ver una serie de experimentos más que al final, por ejemplo, aterriza, pues que gracias a la reflexión es que nosotros podemos observar. Entonces llega la luz sobre los cuerpos y lo que refleja llega a nuestra vista y es lo que nuestra vista percibe del cuerpo. Etc. El color, la forma, el tamaño, etc. Ah, chispas, compartir para uno solo. Ahora sí. Otro video que quería compartir, ya asociado con el tema de refracción, sería esto de acá. Ya preparándonos para lo que viene para la parte de óptica. Mira, esto es interesante. Mira, al inicio la taza está vacía y se ve que el fondo no hay nada. Se vierte el líquido. Y hay un dado en el fondo. Al inicio no se veía y ahora sí. Guay. Acá para indicar pues que el rayo pasa a través, el medio es el mismo, no sufre desviación salvo aquí que es este es un recipiente de vidrio y salvo aquí hay pues una ligera desviación que ni es notorio, pero ahora vamos a echar vertido líquido y vamos a ver cómo cambia la dirección. ¡Uy! ¿Qué pasó? El rayo se supone que la fuente está apuntando en la misma dirección que anteriormente pues... anteriormente tenía esta dirección y chocaba este rayo por acá, pero ahora al vertir el líquido sufre una desviación, o sea, de esta manera y entonces como hacía la referencia su compañero ¿Por qué, profe, se escogió la normal? Se escogió la normal pues porque hay una referencia de hacer mediciones de este ángulo en correlación con este ángulo. ¡Sigamos con el vídeo! Avá. La primerataría La segundataría La últimataría El rayo de sabores ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal